¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Cucina Madrid y así. Hoy voy a preparar unas gorduras al horno ricas y fácil de hacer. Vamos con el ingrediente. Voy a necesitar 4 batatas, 2 tomates de cebolla, medio coliflor, 3 calabacines, 2 verijinas, 2 pimiento rojo y 2 pimiento verde, cilantro y verijil mezclado, 2 dientes de ajo, jengibre fresco o jengibre molido, sal, aceite, una cucharita de comino, una cucharita de pimienta y una cucharita de córcoma y agua. Vamos a picar la batata así. Tiene que ser un poco fina, para la hora de cocinar se cocina rápido. Y yo voy a, como es grande, le voy a partir la mitad. Como esta tengo pequeña, lo voy a cortar en rodajas. Ahora ya empezamos con carabacines. Ahora ya empezamos con dirijil, lo parto en la mitad. Ahora ya empezamos con carabacines. Ahora ya empezamos con carabacines. Y ahora vamos a montar en la bandeja. Yo he cogido esta bandeja. Yo he cogido esta, rodonda, también puede pisar cuadrada. Una patata, un berenjil, y una cebolla, pimiento, pimiento rojo, y un tomate. Sigo así, hasta que termine, toda la bandeja que tengo. Y lo voy a poner ahora, la berenjil, así. Ahora ya la pongo, con la flor. Lo voy a utilizar dos bandejas. De esto, como tengo bastante verdura, voy a utilizar dos bandejas. Ahora falta para poner en la salsa. Voy a poner el ajo. Jengibre fresco. Con la verdura, me encanta el sabor quedar jengibre fresco. Jengibre y cilantro. Voy a agregar el aceite, de oliva, sal al gusto, una cucharita de comino, una cucharita de córcoma, pimienta, y agua. Lo voy a tapar con papel de matequilla, y lo voy a meter al horno precalentado, 240, durante media hora. Así, lo he soltado al final de nuestro plato de hoy. Se ve riquísima. Voy a probar un poco, para ver como quedó. Plato de verdura. Está muy rica. Y muy fácil de hacer, y muy económico. Espero que les guste la receta de hoy. Si les gusta, no olvides darle un like, inscribirme en mi canal. Hasta la receta, hasta luego. Adiós. Adiós.